¡Hola! Por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, tú me has hecho algo a mi mamá Ella me hace siempre señal y me dice muy bajito Dile que no estoy Y dime, tu casa como es Te gusta el colegio, sabes y alejé Sí, pero cuando mamá trabaja me lleva al colegio de la vecina Mamá me firma el cuaderno, a los otros le firma su papá, a mí no Dile que triste estoy desde hace seis años Los que tienes tú No, no, yo tengo cinco años Tú conocías antes a mi mamá, ella nunca me habló de ti Llora al teléfono Si ella no está El ruido de mi amor se muere en el auricular Llora al teléfono No vuelves, por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme Y ya sé nada, ¿cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Estuviste allí? Sepa mi dolor Y que mi vida sois Vosotras dos No me quieres, pero si ella no está de mí ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando o qué? Llora al teléfono Si ella no está El ruido de mi amor Se muere en el auricular Llora al teléfono No vuelves, por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Llora al teléfono Por última vez Porque mañana yo Me marcharé Dile que venga Oye, ya se va Vamos, insiste Ya se fue Si ya se ha ido No importa más Adiós, señor Adiós, señor Adiós, señor Adiós, señor